hola qué tal amigos excelente noche pues hoy les traigo las dudas o preguntas sobre las donas ha habido muchas preguntas en base a la receta que tengo de las donas ya grabé la receta para cinco kilos y grabé la receta para un kilo espero esto les puede ayudar en base estas son las 15 preguntas que más me han hecho sobre las donas 1 porque no se deja fermentar la masa ok no se deja fermentar porque yo utilizo levadura instantánea que también si tú utilizas la levadura fresca no pasa nada el chiste está dejarla leudar en la dona para que todo el aire lo tomen la dona y no se pierda esencia o levantamiento 2 cuánto tiempo se deja leudar yo les dije de 15 a 20 hasta 25 minutos o 40 de minutos dependiendo el clima de donde tú estés pero en cuanto tú ves que ya tiene lo de un dedo más de lo que tú habías dejado es momento de freírlos 3 qué levadura usas yo recomiendo la levadura nevada hay roja y amarilla pero también fresca de varias marcas es a tu elección 4 mejor manteca o mantequilla para negocio la manteca hace que infle más bonito la mantequilla no le des efecto pero si le aporta gran sabor así es que es a tu elección de mi preferencia la manteca leche o agua la número 5 yo les recomiendo la de agua porque la leche tiende a dorarse mucho más rápido pero es a su elección o sea tiende a verse más obscura pero no pasa nada 6 concentrado me preguntan qué es concentrado y qué es esencia la esencia es su nombre lo dice apenas da el sabor el concentrado es muy fuerte por eso es que les digo agreguen 30 mililitros de esencia o agreguen 5 mililitros para los 5 kilos de concentrado nada más porque si ya tiene está muy perfumado y está muy fuerte 7 esa fue la 6 esta es la 7 cuántas te salen toda la gente me pregunta cuántas me salen a mí me salen 60 muchos me dicen es que me salieron 120 sí pero las mías están de este vuelo como mi teléfono más o menos sea grandotas eso es algo que tienen que entender que no a todos nos van a salir las mismas solamente que las hiciéramos exactamente del mismo tamaño 8 a cómo las das otra pregunta bien importante no les puedo decir a cómo las dan porque a mí me sale no perdón a cómo a cómo se dan o en cuánto se dan perdón yo no les puedo decir porque yo las doy en un precio porque me dan la harina tanto la azúcar a tanto la levadura tanto pero mucha gente está en monterrey está en tijuana está en nogales que es un poquito más caro todo o en ciertos lugares es más caro algunas cosas yo no les puedo dar el costo pero yo las doy a 6 pesos y están de este tamaño y me salen 60 como les dije qué harina usas eso es bien importante yo utilizo harina multiuso siempre que yo haga algo es harina multiusos siempre siempre que yo haga algo es harina multiusos y es la que yo recomiendo harina de trigo normal les digo ahí abajo dice multiusos o hay una que dice maxi pan algo así adelante que sea para pan esa es la número 9 la 10 dice cómo saber si el aceite está listo para preírlas yo les digo cuando yo empiezo a cortar yo prendo mi aceite siempre hay que tener por lo menos cuatro dedos de profundidad de aceite yo prendo mi aceite entonces bueno mi estupa y pongo la olla empiezo a cortar para que se empiezo a calentar el cuarto y eso se empiecen a fermentar ojo el aceite ustedes agarran una bolita y si la vinta si sube rápido hirviendo quiere decir que ya está listo si ves que se empieza a quemar rápido la bolita quiere decir que está muy caliente le bajas y esperas unos dos o tres minutos a que se enfríe pero con plama baja para que no se enfríe completamente ok número 11 porque se me aplastan cuando las doro ahí tiene mucho que ver que se te pasó la leudada o sea tienes que ver que empiece a levantar y echarlas de todos modos dentro del aceite va a inflar todavía mucho más porque la levadura instantánea en este caso que es la que yo utilizo la puedes incluso echar luego luego y te va a trabajar no va a trabajar como cuando la dejaste reposar ahorita pero 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 si trabaja entonces nada más hay que ver como que ya infló un poquito y luego luego se echan a dorar yo si las dejo a que a que doblen tamaño pero estoy hablando de 15 minutos porque hace mucho calor y ves que en 10 minutos ya está listo 12 por qué no dejar leudar y luego las y luego las cortas creo que por qué no dejar fermentar pues tiene que ver en base a lo mismo que ya había contestado porque la levadura es instantánea y porque la inflada la da en el momento de que ya está cortada la dona no hay que pasar todo el proceso por eso es que hice esta receta tan fácil y rápida digo esa es mi humilde opinión porque yo las he hecho así ya de mucho tiempo esta receta es invento mío donde yo dije para qué hacer trabajar tanto y ahí está la prueba mucha gente les ha encantado voy a ver si puedo leerles un poquito de los comentarios que tengo los buenos porque también hay malos como en todo 13 aquí ya fue la 12 esta es la 13 es que luego se me pasa si no les digo el número 13 el azúcar se me hace bolas o se moja cuando las las empolvan ok hay que poner las escurrillas en papel estraza o en un cartón o en un escurridor pero hay que dejarlas enfriar por lo menos un minuto o minuto y medio y aún calientes pasarlas por el azúcar pero cuál es la cosa que mucha gente la saca y luego luego las pasa pues agarra grasa el azúcar eso no se debe de hacer 14 levadura fresca o seca yo recomiendo la seca mucha gente recomienda la fresca a mí no me gusta por el aroma tan fuerte nunca me ha gustado pero esa es su elección ese es la número 14 y la 15 para mi punto de vista es la más importante de todas porque de me parece 20 mil comentarios que hay de las donas esta es la que más más me han hecho se puede hornear no la hornean porque 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 es otro rollo completamente o sea no van a querer que salga la dona como tal se ve tan bonita y y luego querer que cubrir la azúcar no se le va a pegar el azúcar es es una masa seca que no va a hornear a esta va frita si tú la quieres hacer horneada puedes agregar más grasa y amasar muy bien y hacerlas pero te quedarían como las rueditas de manteca más o menos similares así es que esta receta no la hornean yo se los digo no la hornean la receta de donas horneadas es una charola un molde más o menos no sé si me alcanza a ver porque tengo muy reducida la cámara tiene la forma de la dona y le ponen la masa como para hot cakes pero con un poquito más de grasa para que se cosa ahí adentro y quede doradita y quede blandita pero no tiene nada que ver con la masa pues para las donas que yo les estoy dando entonces esas fueron las 15 preguntas más básicas que ustedes me han hecho y como les dije yo estoy para cualquier duda no tengan no tengan miedo de este de preguntar déjenme ver si puedo ver las preguntas que me han hecho aquí está ok las o los comentarios les voy a mandar unos saludos a algunas personas en primer aspecto le quiero mandar un saludo a mi amiga lulu que ya hizo la receta y se las pudo grabar para un kilo de cocinando con lulu también le mando un saludo a mi amigo Héctor Pinoli se me va la onda con su con su nombre Anita María Collao dice vi todo tu video se ven buenas que te vaya aún mejor en tu negocio saludos saludos a la señora Anita Della Martínez me dice es necesario el mejorante el video que de dos kilos menciona de dos kilos mencionas que se le pone ya aquí en el de cinco no ok eso es algo que les comenté en el otro video en los comentarios no es necesario porque yo antes no lo utilizaba también esa es otra de las preguntas vamos a agregar una número 16 el mejorante no es necesario a lo mejor hasta van a salir más preguntas vamos a ver gracias por compartir tu receta porque así ayudas más personas en la situación en la que estamos viviendo estas donas puedes ayudar a mucha gente y me encantó tu video y tu sinceridad voy a hacerlas a ver si me salen como usted dice que el que persevera alcanza y me llamo Lilia García Dios te bendiga igualmente me comentó del perfil de Tavo San este señor me gustó mucho su comentario te los voy a leer alguien dice no se debe comer donan ni churros son retemalos pues déjeme decirle que es más malo no tenerlos mucha gente ya quisiera desayunar y quisiera uno a la semana para traer algo en el estómago vacío pero nosotros no comemos nos hartamos nomás vemos el modo tampoco es malo el aceite del que sea y como sea claro que no todo los días por eso hay huevos cocidos nopales tiernos ensaladas de verduras con poquito queso poquito aderezo y frijoles es el señor José Hernández que me dejó muy buen comentario es cierto o sea también mucha gente se va a que no debe uno de comer tanta cosa pero pues luego se basan a hartarse de ciertas cosas y pues obviamente no es bueno muy fácil sin duda alguna gracias por la receta lo voy a intentar espero que me salgan Dios te bendiga en tu negocio whisky tengo Fox Truck algo así luego dice Aker Maldonado te felicito amigo explicas muy bien se ve que tus donas te quedan muy de muy buena calidad un saludo de San Luis Potosí de parte de un colega donero y no te preocupes todos tenemos diferente forma de hacer las donas y se sin y se tiene que respetar saludos es que hay veces que me escriben algunas palabras pero diferentes pero luego ya trato yo de entenderlas dice Carol Mora hace dos meses me escribió acabo de ver tu video me suscribo a tu canal por este video felicidades pues mil gracias a todos los que han comentado el video espero realmente les sirva espero por aquí la señora Alicia Ibarra me preguntó que harina utilizo ya les dije dice Ursula Navarro que entretenido es este tutorial lo voy a hacer pronto gracias bueno amigos yo me despido para que no sea tan enfadoso este video o tan largo ya no tiene caso ya respondió las preguntas que como les dije salieron 16 entonces vamos a a esperar comentarios de ustedes a ver que les pareció también está ya la receta de las pizzas está la receta del panque están otras recetas horneadas y vienen más recetas así es que yo les deseo un excelente día noche no se creas nos estén viendo ustedes Dios los bendiga yo soy Julio Tapia y estos recetas para tu negocio que tengas un excelente día